En rosa, por dentro, canta de cine, madrina De la menor o rosa, más nadie me la divina Justa de que se abandona, de su locura, de su locura, de su locura Y a sola vengo viviante, tanto y tanto como te adoro Madrina, madrina sin un luchero, madrina sin un te quiero La gente no se imagina Que lo fue de mi corazón Ay, me llames tú, madrina No sabe de mi amargura, pues su locura solo es solo Y a sola vengo viviante, tanto y tanto como te adoro Madrina, madrina sin un luchero, madrina sin un te quiero La gente no se imagina Que lo fue de mi corazón Ay, me llames tú, madrina Y a sola vengo viviante, tanto como te adoro